Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarles! Soy Alejandro Orozco y aquí le tengo el pronóstico del tiempo hacia las próximas horas. Comenzamos echando un vistazo a las condiciones que tendremos. Seguimos aquí para toda esta región del país con tiempo preferentemente despejado y eso seguirá haciendo que aumente la temperatura de manera constante de aquí al final de la semana. Vámonos a ver los números, lo que espero para este miércoles. Miren, por ejemplo, Laughlin regresa al rango de los 105 grados en Mesquite. Estoy esperando los 100. Y en Henderson, 101 es lo que verán nuestros termómetros en este miércoles. Aquí nosotros en Las Vegas, bueno, pues tendremos un amanecer en los 71. La máxima la estoy esperando por los 97 en un día bastante soleado. El viento soplando del noroeste a 8 millas por hora. En los próximos días, la temperatura va a bajar poquito de aquí al viernes. Hay un frente que se va a acercar, pero no alcanza a cambiar las condiciones de manera relevante. Y de ahí sube y sube de manera considerable, ya que para el domingo deberemos de tener aquí valores cerca de los 100. Henderson va a estar alcanzando facilito los 105. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil.